Hola que tal, yo soy Sport Gameplay98 y hoy vamos a redebutar en la serie 4 Pero antes voy a hacer una actualización de como voy y como llevo yo esta temporada 2020 Bueno este es el coche que yo uso, estos son los frenos, tengo de dos tipos Y ya el de la serie 3 pues ya tiene más prestaciones que el de la serie 2 aunque lo mejor es 3 y 1 pero pierde mucho grip Entonces aunque le ponga los 3 pues no llega al rendimiento del vacuum Y entonces he decidido no mejorarlo todavía aunque lo mejorare para tener el dinero suficiente para hacer este video Tengo 181 para hacer 3 carreras por si pierdo las 3 porque no he jugado ninguna y no se que tal nos irá Bueno luego tengo la caja de cambios, la primera que te sale es la de la serie 1 porque esta si mejora aquí la fiabilidad Pero pierde después en aire, en grip, entonces hasta que no se mejore esa no la voy a usar Pero cuando se mejore fijaos una esta en el 4 y en el otro en el 1 Desde que mejore un poco la otra y además vamos a empezar a competir en serie 4 Pues Silders no va a tardar mucho en subir al coche Porque de resto son 4 épicas que tardan un montón en conseguirse una por lo que me da que Silders va a estar mucho tiempo con nosotros Bueno después alerón trasero, contrail, al principio usé passer, luego yo contrail al nivel 2 y rinde mejor Por ahora esto si El alerón es lo que más he variado porque primero estaba Lucón, luego me salió Placer cuando estaba jugando en serie 2 Pero me salió esta de serie 4 Pero luego llegó esta y está en nivel 2 Y al ser carta especial pues da más rendimiento en nivel 2 que una común en nivel 4 Pero posiblemente o Lucón o Blacer van a llegar a niveles más altos antes y vuelva a cambiar de carta otra vez Pero eso ya depende del momento Luego la suspensión Pues lo mismo Primero tenía la carta especial a nivel 2 de Influencer Luego Compresor subió a nivel 3 y me daba más prestaciones de media y puse Compresor Pero esto va a ir variando seguramente porque estamos a nivel 2 Y todavía muy bajo Y el motor lo mismo De Streaker al principio, luego de Brut Hasta esta mañana que mejoré Gorilla y mejoraba las prestaciones Y no lo he probado todavía pero vamos Tenía más prestaciones de Power, tenía más 5 de Power Y perdía 2 en Grip pero vamos con 5 de Power cuando cuesta mucho adelantar Tener más potencia en la recta, si no se frena el coche quizás otra Pues te da mucho más rendimiento Vale y después los pilotos los que vieron en el anterior vídeo no ha cambiado Y como al principio estaba mejorando todos los pilotos para ver que rendimiento daba cada uno Pero como necesito dinero para empezar a competir en series superiores Pues he dejado de mejorar a los pilotos hasta que no llegue a un nivel superior y tenga más monedas Vale ¿Y por qué tengo 181 mil? Pues porque he usado de estos De conseguir, si vieron en el anterior vídeo tenía 300 y algo billetes de estos, de la B Y usé uno de 300 y ahora para hacer este vídeo compré dos de 30 Comprar, estos te los dan gratis en los cofres Dos de 30 que te da 40 mil para detener para 3 carreras por si no las gano Y ahora vamos a debutar en la serie 4 O re-debutar porque esto en la Fórmula 1 en el 2019 Superamos y conseguimos todas las banderas Pero antes quería enseñar que ya tengo las 20 banderas de la serie 1 Las 50 de la serie 2 Y las 100 de la serie 3 La verdad que no ha sido demasiado complicado con estos dos pilotos Aunque claro la mecánica no era tan buena y entonces me costaba un poquito Pero no fue gran cosa Y bueno ahora toca o Melbourne o los dos que ya estaban en serie 4 que eran Abu Dhabi y Bahrain No sé que tal irá, no sé si usaré duro, si usaré blando Pero vamos a para ello Vamos a ver que tal sale Yo recuerdo que Bahrain era 3-3-2 Siempre blando, Abu Dhabi igual Y después Australia siempre fue una parada Siempre fue duro y luego blando Pero no sé si mi neumático y mi mecánica ahora tan baja Te da para solo hacer una parada Es decir 5-3 O si tienes que hacer dos paradas porque tienes mucha degradación Así que eso hay que ir viéndolo No sé que tal irá la cosa Por cierto es Australia Vale Bueno Pues vamos allá Clasificación por ahora mala Muy mala Uy hostia Si Giovinazzi está por encima de nosotros Eso en teoría dice que la mecánica del rival Es muy superior a la nuestra Bueno pues vamos a ver si por estrategia podemos hacer algo Pero un circuito semi urbano Donde dependes mucho de la clasificación ahora últimamente Y tardas más en adelantar Pues la cosa está complicada ¿Qué vamos a intentar hacer? Bah, si encima ponen duro él Pues los de las 5 vueltas y 3 como hacíamos antiguamente Que se supone que es la más rápida ahora Recuerden siempre salir atacando Porque aquí se adelanta Cuando más En la salida Luego ya Para conseguir un adelantamiento Te cuesta la vida Y es desesperante Pero bueno Ahora toca mantener Y Ahora son un par de vueltas sin hacer gran cosa La verdad A ver El rival sale con blando Hamilton Lógico Lógico porque está distanciado Cuando pare Va a salir delante de nosotros Con neumático más fresco Y no va a tener tráfico de nosotros Y no le vamos a perjudicar O sea que puede hacer lo que le da la gana Con ese piloto Puede ir a 1, a 2 Incluso a 3 Y nosotros tenemos que intentar dejar Atrás a Giovinazzi No sé cómo Y ya está Es lo único Me va a costar Mucho Porque si un Giovinazzi Que es uno de los peores pilotos De este juego Está por delante Significa que la mecánica Es muy buena Del rival Vale pues Vamos a ver Qué tal la degradación Ahora que pase por meta Vale Lleva Un 60% Si queremos hacer 5 vueltas Va justito Y eso que estamos ahorrando Todo el rato Hacer 5 vueltas Va a estar justito Así que igual Me estoy planteando Hacer Siempre una parada Si queremos tener Alguna opción de remontar Porque ser agresivo No nos va a llevar A ningún Sitio Pues intentar hacer 4 y 4 Siempre Duro En este caso Pero 4 y 4 Igual lo que voy a hacer Es intentar Cambiar uno Con cada cosa Me ha mento Paró ya Y sale Solo Es que No hay manera De competir contra eso Así que Vamos allá Y vamos a hacer Lo que acabo de decir De poner a Bestappen Otro duro E intentar Que Hamilton Pues que haga Solo un Steam Bueno en realidad Los dos van a hacer Un Steam Pero uno con blando Y otro con duro Y vamos a ver Vamos a poner a Bestappen Y vamos a apretar Para que Va a quitarse el neumático Ya de encima Giovinazzi Ah mira Giovinazzi Hace lo mismo Pongo Si 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 Va a parar ahora Y pongo a Bestappen Atacando Que tiene mucho Tráfico Y este no va a adelantar Nada Este no Porque se lo Estappen Sino porque No no Es que no No merece La pena Atacar Y se lo van a poner Consumo intermedio Y ya está Bueno Y Hamilton Porque va a llegar Justito Pero con neumático Blando después Igual hace Más cosas Pero claro Esa era la idea Pero está degradando Bastante Así que Tampoco Va a ser Gran cosa Vamos a ver Vamos La idea Era atacar Ahora Pero Que va Hamilton No va a atacar Nada Bueno Adelanta uno Vamos a ver Si se Y Bestappen Tampoco se va a acercar Son Cuatro vueltas Las que tenemos que hacer Que Seguro que está Ahorrando al rival Y no hay manera Ni de que se acerque Con consumo intermedio Y por eso está haciendo El pelotón Pero es que No hay manera Ni que lo intente Vale Hamilton se acerca Un poco Pero porque Aquí está haciendo El pelotón este Vamos a hacer Lo mismo que está haciendo Él Y apretar un poco En cada salida De recta Pero No sé Para qué Porque no va No va a ser Gran cosa Está haciendo eso Pero Así Igual Y Hamilton Se quedó Sin neumático Y ni se acercó Se quedó Ahí atrás A nada Circuito Por lo que estamos Viendo Que depende El triple De la clasificación Y ya veréis Que Hamilton Ahora sin neumático Tampoco va a perder Puesto Se va a quedar ahí Como si fuese Aquí un placaje Bueno Pues perdió Pero ya está A ver Bueno Perdió No 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 perdió Pues nada Primera derrota Vale Ahora vamos a intentar Hacer otra A ver si sale mejor Bueno Pues tras perder La primera carrera Pues vamos a intentar Una segunda A ver si hay más opciones Bueno A ver si hay más opciones De competir Me refiero Porque Cuando sale Están atrás Es lo que tiene Y eso ocurre a veces Y sabes que te va a ocurrir A medida que vas ascendiendo Que te encuentras Gente que tiene Que sale muy adelante Luego sales tú muy adelante Y es buscar el equilibrio Vamos a ver Que tal sale esta Me suena ese nombre En el sentido De competir estos días Mientras voy subiendo Y repetimos Australia Bueno La estrategia antes No nos fue demasiado bien Con Hammington Vamos a ver Si salimos delante Y podemos variar Un poquito de estrategia A ver si mantiene Vale Verstappen Bien 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 Me gusta esto Vale Que vamos a hacer Pues Pues duro con Con Hammington Vamos a hacer una parada Y Verstappen Que sale muy adelante Que es lo que llevo haciendo En toda la serie Si sale muy adelante Pues intento Que salga Y como sale muy adelante Pues lo mismo Que hizo Hammington Antes con nosotros Que cuando paró Pues Salía delante De nosotros Y entonces Baja dos Si pero Pero está por delante Y con mejor neumático Vale Aquí la clave No es la Tiffy La clave Para mi Es que Groshan Se mantenga detrás Porque entonces O hace después duro Como nosotros Pero con más vueltas O tiene que hacer Dos paradas Y ya estamos delante Entonces Lo importante es eso Aunque la Tiffy No es un piloto Top de la parrilla Es un piloto Bastante flojillo Bueno Derecho es el más Flojillo del juego Vale Vamos a hacerle eso En la defensa aquí Y mientras Verstappen Pues que haga dos vueltas Sin tirar Y luego ya Pues le ponemos Consumo medio Y vamos viendo Aquí voy a Bueno Está muy atrás Vamos bien Verstappen va Vale Por el tercer sector Y ya vamos viendo Verstappen va a ser 3 3-3-2 Va a tirar en el último sector Vale A mi entonces sigue igual Ahí Aguanta Ah paró Vale Vale si paras Te pongo consumo medio Y ahora tiro con Verstappen Voy a tirar A ver 19% Queda la mitad No todavía voy a esperar un poquito Y ahora tiro Y ahora tiro Ahora Vamos que le queda un 13% Ya que tira está ahí Y que salga lo más adelante posible En principio sale delante de la TIFI sin ningún problema Que era la clave Bueno Está justito Pensé que tenía más Pero no importa Porque tenemos mejor neumático No no Tampoco está tan justo Me cuesta todavía calcular esas cosas Vale Y ahora pues la TIFI irá a 3 paradas A 2 paradas Perdón Va a parar otra vez Hamilton no Y ahora que tire Hamilton Si mal le dejo pista libre Mejor todavía La cosa se está poniendo Perfecta Yo creo que esta vez Si ganamos Vale Hamilton que tire Que pare Que vuelva a regularse Con el duro Y hasta el final Y Verstappen Degradación 65% Igual hay que ahorrar un poquito No puedo hacer todo el rato Con consumo medio Ahora que tiene tráfico Lo voy a poner un poquito A ahorrar Y luego pues Mira Y encima Hamilton hizo un overcut Porque como estuve apretando Y él no El rival Y tuvo tráfico Porque con blando Si no iría más rápido Sale delante Encima le va a hacer un placaje Es decir No creo que pueda adelantar La TIFI en teoría Y Verstappen Volvemos a poner Consumo medio Porque ya tiene neumático Para hacer las 3 vueltas Vale Que pare Verstappen Y ya que tira hasta el final Y ahora es ver A Hamilton Que está aquí Vamos a hacer otra vez El placaje este Vale Entra boxe Perfecto Perfecto Porque no No tiene No nos molesta Tiene ya que llegar A mi Hamilton Adelantar Vale Me estoy fijando En Hamilton Por si apretamos Un poquito O lo dejamos En consumo intermedio Visto Lo visto Lo voy a dejar En consumo intermedio Y fijaros en ver Y fijaros en Verstappen Tan oscuro Tan oscuro Tan oscuro el Renault Bueno Primera victoria Equilibramos Antes perdimos 60.000 Ahora los ganamos Y vamos a ir a por una tercera carrera A ver si conseguimos Intentar conseguir Un cofre Vamos a ver Porque el dinero Se necesita La verdad que se necesita Y a ver si sale otra carrera No siempre a Australia Vale 193 Igual es de los que juega mucho Porque en los eventos No tiene Australia Dentro de poco Se va a llamar esto La serie De Australia El título Tendría que ser Australia En vez de Redebutando O algo de eso Compitiendo en Australia Se va a llamar No se A ver Vamos allá Vale El tiene Un mejor piloto Y nosotros Creo que pondré A Hamilton Para no Seguir las dos Las mismas Y que se estorben Voy a hacer esto Vale Que tire Bestappen A ver si Hay suerte Vamos Bestappen Por fuera Bien Perfecto Oh si Encima Adelanta el primero Guapo Entonces Fijaos Voy a cambiar La estrategia Voy a hacer El primer Steam Apretando Esto Es poca Las veces Que sales Primero Pero es Es mejor Fijaos 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 en que Vale Si sales Tercero Cuarto Intenta Uy Nos adelantó Bestappen Muy fácil En una zona Donde no se suele Adelantar Pero no pasa nada Y mi Bestappen Lo que tiene que hacer Es apretar Estas dos primeras Vueltas A muerte A mi Todo está Perdiendo Bastante Vale Y lo paramos Y entonces Cuando lo paramos Ahorramos Pero ya Con mucho menos tráfico Se ha distanciado Y es controlar Intentar controlar Que no se te acerque Y eso es lo que vamos a hacer Es lo que he hecho Varias veces Vale Paramos Pero ya estamos sin tráfico Vamos a nuestro ritmo Y que él Tiene el rival Que venir a nosotros No nosotros Ir a por él Y es muy distinto Porque ahora Le quedan dos paradas O si pones Una Y a nosotros Solo nos queda una Así que Es una recomendación Si tienen hueco Tiren Tiren Escapense Y luego Conserven Y es lo que Sale más rentable Pero claro Para eso Tiene que tener la suerte De hacer una buena clasificación Y una buena salida Que en este juego En este juego En esta actualización La salida Importa más apretar Que en la anterior actualización Así que Ténganlo en cuenta De que siempre No se olviden De apretar En la salida Porque se gana Bastante Mucho más Que en el anterior Año Así en la anterior Temporada Anterior año Vale Bestappen Ya solo tiene que hacer Una vuelta más Es Hamilton La estrategia De antes Estamos apretando Ahora para que termine De gastar el neumático Y luego Igual reducimos Aunque perdamos Posición Bestappen viene Como una bala El rival Pero ahora Controlamos nosotros Y él es el que viene Vale Hamilton ya paró Stroll Tiene que hacer otra parada Mi bestappen Ya para en esta vuelta El bestappen del rival Seguramente Alargará una vuelta más Para en el último Atacar Y nosotros Hacer lo mismo A controlar Incluso si salimos Delante Y le hacemos La pantalla Ya será Todavía mejor No vamos a atacar Vamos a esperar Y si nos adelanta Pues que nos adelante Y luego Mi Hamilton Pues está haciendo La misma pantalla Con Stroll Y además Stroll Paró Quizás porque Estoy haciendo Bastante bloqueo Y para Para intentar Hacer sin tráfico Y atacar Pero todavía Me tiene que coger Y eso es muy complicado Sabiendo que tiene Tres coches por medio Que tiene que adelantar Bestappen ya para Si quedó sin neumático Y mi Hamilton Pues está perdiendo Alguna posición Pero Ya le voy a poner Consumo intermedio A ver si no La pierde O la pierda Ahí Y ya es Controlar 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 Y controlar Hamilton está sufriendo Un poquito más De lo esperado O al menos En el minimapa Parece que está Más cerca De lo que igual está Bestappen Ya le pongo Consumo intermedio Para que vaya controlando No llega Al Bestappen Del rival Aunque yo Este doblado Hamilton Tiene una Pequeña avería Pero no Sabéis que No pasa nada Que eso El problema Es si para Porque encima En esta actualización Te hace perder Un montón Bueno Astrol para Se quedó sin neumático Nosotros vamos Tranquilamente Y no hay problema Dos carreras ganadas En Australia Una perdida Empezamos bien La serie 4 Y ahora para acabar Haré un resumen No de lo de la serie 4 Porque solo he competido En un circuito Sino Voy a apretar Con Hamilton Sino De que he hecho En las series anteriores Ya que me han preguntado Pues aprovecho el video Y voy explicando Un poquito Que estrategias He hecho En cada uno Vale Pues Empezamos muy mal Debutamos fatal Redebutamos Porque esto Redebutar es cuando Cuando uno Debuta Aunque Cuando si tu miras Internet no te sale Sino solo salen Los periódicos Cuando uno Debuta En un circuito Pero luego Cambio las condiciones Cambio la temporada Te fuiste Volviste Ya no estábamos Compitiendo En serie 4 Volvimos a serie 4 Después de no sé Cuántos meses Por eso es como En el fútbol Cuando alguien se va Estaba varias temporadas Fuera Y luego vuelve Por eso lo llamé así Pero Si lo miras En En internet Redebutar Parece que ni existe Salvo En un periódico Si lo usan Vale Bueno Bueno Voy a seguir Hablando Y voy a mirar Pilotas Ya les digo Yo estaba Mejorando Todos Para ver Cuando llegaba Uno de ellos A competir Contra Vesta Penny Hamilton Pero es que Te gastas Mucho dinero En eso Y prefiero Gastarlo En el coche El freno Bueno Ahora si lo puedo Mejorar Que ya tengo Bastante dinero Cuando hablamos De 60 mil Estamos hablando Mucho Pero quería mirar Este 3 y 2 Perdía No No pero lo quiero Mejorar Ya me voy a gastar Todo el dinero Es decir Aquí Gane 60 mil Pues Lo gasto 32 mil Y 32 mil Ah no Y dices Pues Ya lo he usado Todo Y vamos Viendo Y los pilotos Los voy a dejar Igual Vale Así que vamos Con la explicación Que les prometí Vale Hungría Paul Ricard Y Sochi Sochi casi Nunca me salió Pero bueno Ponía Duro Y luego Blando En Hungría Nevalía Con una parada Con duro y duro Como hice en Australia Lo ponía Blando E iba a dos El mismo juego Que hacía yo Con Hamilton Ahora Más o menos Lo hacía en Hungría Y en Francia Siempre iba a dos Ponía duro Cuatro vueltas Y dos vueltas De blando Y dos vueltas De blando Y en Sochi Pues Lo mismo Que en Paul Ricard Pero no recuerdo Que me saliese mucho Se me están repitiendo Muchos circuitos Y no estaba viendo Mucha variación Lo mismo que pasó Ahora en este vídeo Vale Australia Madre mía El Gran Premio de España Pues Lo mismo Si salía con Muy adelante Entre el octavo Y el primero Le ponía A ese Blando Y quisiese dos paradas Tres Tres Y dos Y el que estaba atrás Duro Duro y duro Cuatro vueltas Cada uno O en el Gran Premio De España Es muy posible Que cinco vueltas Y luego tres Con blando Si no recuerdo mal No había tanta degradación Y se podía hacer Y en Hungría Igual también se podía Austria No me salía mucho Pero Normalmente era lo mismo Era Antiguamente Era Tres Tres Y tres Siempre blando Pues ahora Ponías duro Y luego Atacabas con blando Al final Porque dos duros En Austria No 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 lo recomiendo O ponías Primero O ponías No Si salías muy adelante Pues ponías Blando Y hacías Tres Tres Y tres Si es más En Italia Italia Pues Yo puse Duro Blando Y blando Si Es la más que he usado Cuatro vueltas de duro Dos vueltas de blando Y dos vueltas de blando O si ves que estás muy atrás Y quieres abrarte una parada Porque sabes que atacando No vas a conseguirlo Duro Duro Cuatro Y cuatro Son las dos estrategias Que más he usado yo Sobre todo si sales muy atrás Si sales muy adelante Que es raro Por ejemplo Best Tapping y Hunter Lo malo de estar solo al nivel uno Es que son inconsistentes Y entonces Hay un gran premio Como ahora que sales delante Pues en ese Si pone blando Sobre todo con el que tienes delante Porque sabes que Haciendo una buena salida Apretando Se puede poner incluso primero Y te escapa Aprieta Y ya después es controlar Que es mejor Y luego está Serie 3 Me preguntaba uno De que serie 2 Que le está costando Yo Prefería jugar Serie 3 Que serie 2 Porque en serie 3 Depende más de tu estrategia Depende más De si controlas la lluvia Si sabes cuándo parar Siempre he preferido Serie 3 Más que serie 2 Que es más Además cuesta mucho Adelantar Ahora en estos circuitos Aunque a pesar De las rectas De Italia Te cuesta un montón Y el gran premio de España En la recta También te cuesta un montón Entonces prefiero Serie 3 Serie 3 Bélgica Tiene su miga Porque son solo 6 vueltas Si usas blando Haces 2 paradas Pero no puedes apretar En las 2 vueltas De cada sting Es decir Son 6 vueltas Blando Si aprietas Solo puedes dar Una vuelta y media Y entonces tienes que Estinar media vuelta Sin apretar Y luego Una vuelta y media Apretando Entonces lo que hacía Era en el primer sting Ahorraba En el segundo Atacaba la segunda Vuelta de ese sting Y en el tercero Atacaba la segunda Vuelta de ese sting Pero es raro Que te toque siempre seco Siempre te va a tocar O que empieces lloviendo O que O que al final Te va a llover Y siempre está Incertidumbre Entonces salía con duro Pero Un sting duro y duro También vale Pero Es raro Que ganes al rival Salvo que salgas delante Y solo tengas que mantener Si el rival sale delante Es muy difícil Remontarle así Haciendo duro Y duro en este circuito Porque las distancias Son más largas Porque las vueltas Son más largas Entonces El duro Lo ponía muchas veces Cuando hay incertidumbre De lluvia Y si Pone Nunca lo sabes Cuando pones el neumático Pero después Si te pones Puedes poner dos minutos Y dos minutos Tú con duro Si los aguantas Y uno con blando No Y tiene que parar Y ahí ganas tú La ventaja Y luego está Silvestro Silvestro A mi me salía La gran mayoría Por no decir Toda Lloviendo Y me hubiese gustado Jugar en Holanda Una pena Que todavía no esté Y entonces Lo que hacía La clásica La típica Cuatro vueltas En lluvia Y tres vueltas En lluvia Después Solo una parada El primer steam Ahorra En el segundo Ataca Porque tiene De tres a cinco Vueltas De neumático De lluvia Y tres Son apretando Y cinco Sin apretar Entonces Ahorra en el primer Steam Y en el segundo Aprieta Y bueno Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Comenten en los comentarios Algunas dudas Que saben que yo me pongo A contestarlas No tengo ningún problema De hecho estoy más activo ahí Que haciendo vídeos Y espero traerles más vídeos De series superiores Porque Como las estrategias Todavía no las tengo claras No tengo tanto tiempo Para Para desarrollarlas Prefiero traerles así Un vídeo rapidito Hablando No tengo ni que cortar Ni que editar Y entonces Pues seguramente Pues Traeré otro Cuando llegue a la serie cinco Y otro cuando llegue a la serie seis Y así sucesivamente Así que Sin más dilación Espero que les haya gustado Y espero verles en otros vídeos Adiós